¡Suscríbete! Dicho, cada que vean a Fenix arriba de un ring, siempre van a ver talento, siempre van a ver el 100% de Fenix, siempre van a ver sus mejores movimientos, porque eso es lo que me caracteriza, ser y sobresalir ante todos los luchadores que están en AAA. En este momento, Fenix es una de las nuevas promesas de AAA, se acaba de incorporar a la Fuerza Aérea y es uno de los nuevos valores y talentos que tiene. Al final de cuentas también, ya con gran experiencia, dinos la arena de la cual procedes y con qué nombre trabajabas. Mira, yo ya tengo 6 años, 6 años como luchador profesional, tengo 5 años y medio en el medio independiente, tengo casi 2 años de conocer a este gran amigo. Y pues sí, nosotros, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad que directivos de AAA nos vean en una función independiente, con el nombre de Máscara Oriental. Y pues, creo que es lo que siempre me ha caracterizado, que a mí no me importa cuánta gente haya, cuál sea la arena, hay muchos que dicen, ah, es que el ring está así, es que las cuerdas, es que no hay gente. No, Fenix se ha caracterizado por eso, Fenix y Máscara Oriental se han caracterizado por eso, porque siempre he demostrado el máximo. Yo entrené al principio, mi primer profesor fue pequeño Black Shadow, ahí en Ecatepec de Morelos, de donde soy. Ahí, ahí con él estuve 2 años y luchando, jogueándome en su gimnasio, hacíamos luchas a beneficio del gimnasio, pues no teníamos techo, teníamos techo de cartón. Entonces, las entradas las poníamos para renovar la arena, de ahí me dio, a los 2 años, tuve la fortuna de conocer a un gran señor, el señor Cuchillo, que fue quien más me dio una pulidita en eso del llaveo, junto con Skyde. Skyde y Cuchillo, entrené con ellos al mismo tiempo, diario, de lunes a viernes, exactamente 2 años y medio, de lunes a viernes. Entonces, me fletaba en la mañana con Cuchillo y en las tardes con Skyde. De ahí surge, como te decía, me ven en una función independiente, me dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir al gimnasio de AAA. Voy y demuestro, gracias a Dios, mi talento con el señor Apache, un gran señor, 3 años entrenando con él, dándome una pulida excelente, perder el miedo entre la gente, la forma de pararme, la forma de las ejecuciones. Y pues de ahí, poco a poco, surgiendo en distintas empresas independientes, como IWL, DTU, WMA, X. Y de ahí, fogueándome exactamente para llegar a AAA y demostrar por qué estoy aquí, y por qué sigo vigente, y por qué Fenix se ha caracterizado por evolucionar. Yo tengo mis movimientos, pero mis propios movimientos los evoluciono, no busco cualquiera de otros compañeros, sino los míos y evolucionándolos, lo que es lo que caracteriza a Fenix. Sí, un gran talento que nos toca conocernos en DTU, un chavo con un estilo aéreo, una lucha fuerte, derecha, dura, como el estilo híbrido, Strong Style, que se maneja, es un estilo muy derecho, y hay algo bien importante que dijo este jovenazo. A veces es mucho más importante luchar para 20 personas que para 2.000 o 3.000, porque quien hace un buen trabajo luchístico con el público que haya y que esté ahí presente, que es el más exigente, es lo que lo ha llevado a que este joven tenga la oportunidad que se merece, hoy estar en las filas de AAA. Unas palabras para nuestro público de Haciendo la Lucha, Fenix, y muchas gracias. No, no, gracias a ti hermanito, y gracias a todo el público de Haciendo la Lucha. Sigan aquí y sigan viendo las nuevas promesas de AAA, Fenix, Árgenes y Atomic Boy, que tenemos algo muy especial para ustedes, y que primero Dios y los directivos de AAA se va a hacer, y aquí estamos, y recuerden que siempre que vean a Fenix, a Árgenes o a Atomic Boy, somos tres jóvenes que tenemos esa hambre, y nos caracterizamos por siempre dar unas buenas luchas, como lo dije, no me importa cuánta gente haya, no me importa el local, a mí lo que me importa es que la gente me aplauda. Y algo antes de irnos es esa rivalidad contra Dark Dragon. Mira, con Dark Dragon está algo, creo que algo loco, porque nuestra rivalidad viene desde independientes, nuestros mismos profesores, algunos nos caracterizan de Sky y del Apache, llegamos al mismo tiempo cuando, a hacer las pruebas aquí en AAA, nos debuta en el mismo día, de ahí tenemos algo, un pique, que lo traemos aguerrido, profesional, fuerte, y como yo le he dicho, tanto él y como yo, manejamos esos dos estilos, la lucha aérea, y tenemos castigos, castigos de poder, de alto poder, y lo hemos demostrado, y te digo algo loco, ¿por qué? Porque en pop, en lucha pop, en estos momentos, en DTU, nos han puesto de parejas, y hemos sacado bastantes luchas muy buenas, de hecho con los traumas. Excelentes castigos combinados, ¿eh? Combinados. Desgraciadamente, alguna vez nos va a tocar para el público de Haciendo la Lucha, ver trabajar a estos jóvenes, y sacan unos castigos combinados impresionantes. Claro, sí, es lo que nos caracteriza, y este, pues como te digo, una rivalidad, pero cuando nos dicen, ¿sabe qué? Van de parejas, vamos a demostrar que tú y yo tenemos talento, pero no se te olvide que estamos pendientes. Y eso sí te digo, Dark Dragon, aquí en AAA, o en DTU, donde sea, cada que te vea, Fenix te va a demostrar por qué está aquí, y porque estoy aquí, te voy a demostrar que la gente está conmigo, y no me importa nada, yo vengo a demostrarte que yo soy el mejor luchador aéreo, con castigos de poder, y por eso soy Fenix de AAA.